Los viajes por América Latina me han hecho conocer la miseria, el hambre, la imposibilidad de curar a los niños por falta de medios, la degradación causada por la injusticia y el sufrimiento. He visto cosas que me han parecido tan importantes como el empeño por convertirme en un investigador famoso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 varias veces una voz grave y cálida, que con su ironía se daba coraje a sí mismo y a los demás frente a un espectáculo que sacudía a un alma más insensible de esos futuros galenos. Por el acento era un coprovinciano, por su aspecto un muchachito bello y desenvuelto. El fuego que debía consumir su existencia, yacía aún latente bajo su corteza de leño tierno, pero ya chisporroteaba en su mirada. Había una chica que se destacaba por su militancia comunista, Tita Infante, con la cual Ernesto mantenía, con ella y el hermano, interesantes debates políticos. Desde afuera de la política, Guevara no fue militante universitario, no fue uno de los jóvenes reformistas, como éramos todos durante esa generación. De un lado u otro, la universidad estaba muy politizada. Guevara no participaba de esos grupos políticos, sí Tita Infante, por un lado, y Alberto Granados, por ejemplo, por otro, pero mantenían una relación cordial y muy vinculada a la política. Ernesto estudiaba en horarios distintos, diversos. Cuando eran normales los horarios en los que yo podía estar en la casa, generalmente me buscaban para que se barra el mate. Entonces, era la lucha de que si el agua estaba caliente, que si no estaba caliente, que si estaba lavado al mate, que no sé qué. Claro, era un pibe de 15 años más, chico. Para mí era divertido, pero a la vez era como estar ahí, mientras él estaba en su estudio, estudiando, a veces con alguien, que yo chocaron y escuchaba. Imagínate, chico, tenía que cumplir con mi función, que el mate estuviera bien. Una mezcla de timidez y altivez, quizá de audacia, encubría una inteligencia profunda y un insaciable deseo de comprender. Y allá en el fondo, una infinita capacidad de amar. Nunca le sobra el dinero. Al contrario, por aquella época ganaba su vida trabajando con el doctor Pisani en investigaciones sobre alergia. Pero su limitación económica no constituyó nunca una preocupación esencial, ni le impidió jamás cumplir con lo que consideraba una obligación. Ni su aparente desenfado, ni el descuido en el vestir, lograron disimular la sobria distinción de su persona. Ernesto también trabajó en el consultorio de alergia. Pisani nos inculcó la cosa de la investigación y lo importante que era laboratorio, además de la clínica. Hicimos varios los que hicimos después, posteriormente eso. Ernesto Guevara, bueno, trabajó bastante pos Pisani, ¿no? Él nos formó, nos inculcó, nos dio una orientación, ¿no es cierto?, sobre cómo era que había que hacer la medicina. También en el Museo de Ciencias Naturales, donde nos encontrábamos los miércoles para estudiar la filogenia del sistema nervioso, nos dedicábamos por aquel entonces a los peces. y así alternábamos entre disecciones, preparaciones, parafina, micrótomo, montaje de cortes, microscopio, etcétera. Guiados a veces por un viejo profesor alemán, pero siempre su conversación amena acortaba un poco esas horas que de otra manera se hubieran hecho a veces demasiado largas. Era un estudiante mediocre de medicina, no tiene, no repite materias pero tampoco saca sobresalientes. Era un buen investigador y un estudiante capaz. No se esmeraba por destacarse ni por sacar notas y demás. Pero Pizani reconoce en el joven Guevara una extraordinaria capacidad de investigador, lo tiene primero como asistente, luego lo contrata como personal con sueldo y finalmente cuando se recibe de médico le ofrece integrarse a su equipo de investigación y es cuando Ernesto parte para su segundo viaje. Ese viaje tenía como destino Caracas, donde estaba Granado, que se había quedado allá y bueno, iba a ser nuestro sponsor cuando llegáramos hasta que empezáramos. Ernesto tenía casi asegurado un puesto en el Leprocomio de La Guaira, pero hasta que cobrara el Peticio Granado nos iba a bancar. Yo lo conocía en el 42, yo tenía 20 años, yo tenía 14. Una edad bastante diferente a esa época, ¿no? Un muchacho de 20 años era un hombre hecho y derecho y un chiquito 14 era un muchachito. Sin embargo, Ernesto, los pelados, tenía tres condiciones que hacían, que eran las condiciones que imponía yo como futuro viajero. Uno, sensibilidad, inteligencia y juventud. Es así que cuando se recibe, que yo sabía que él andaba bien porque estudiaba con uno de mis hermanos, muchas materias se le estudiaron juntos, me dijo, bueno, acá tenés pelotudo, acá tenés el comprobante de mi título. Y a los pocos días salimos de viaje con él. También hubo otro viaje que lo describe muy bien en una frase que dice, ahora el heladero ha cambiado, ya no es Alberto, ahora se llama Calica. Pero el viaje es el mismo. Dos voluntades dispersas extendiéndose por América sin saber precisamente qué buscan, ni cuál es el norte. Ese día 7 de julio, que hacía un frío terrible, en Retiro, se juntaron el equipo Guevara con el equipo Ferrer. Mis hermanos eran íntimos amigos de los Guevara, algunas novias, amigas de las novias, grupos de chicas que habían sido... todas, digamos, perteneciéndose a una clase social que no tenía nada que ver con el tren en segunda donde nosotros íbamos, que nos miraban como bichos raros a todos. Y ahí hay un cuento del viejo Guevara que dice que sintió que Ernesto dijo acá que era un soldado de América. Fue una despedida, que entre las cosas que estuvo el que me llamara aparte Celia, madre, y me dijera, Calica, cuídamelo mucho Ernestito, mira vos qué misión la que me encargaba la madre. Hay que entender de que Celia tenía un apoyo un poquito más grande por la enfermedad de Ernesto. Aunque ella siempre lo decía, yo a Ernesto lo crié como si fuera un chico sano. Yo creo que si algo a él no le daba importancia era nada. No, él tenía la ayuda de su madre que quería que su hijo fuera un hijo normal y que por lo tanto lo defendía de la superprotección de muchos de sus parientes, su propio papá, que era Ernesto, que a través de otra cosa con él era muy, digamos, muy protector. Él hizo un viaje en el año 50, en una bicicleta, y empezó prácticamente a escribir todos sus días de viaje, ¿no? Se atribuyen muchas propuestas u objetivos al viaje en bicicleta que inicia Guevara. No sé si había objetivos. Había ganas de conocer el otro mundo, el mundo al que tenía un acceso parcial. El mundo del campo, en plan, no estancieros sino peones de campo. El mundo de los trabajadores, el mundo de los cañeros, el mundo de los mineros. Para eso él no podía hacer otra cosa que viajar con los medios más precarios. Y Ernesto también era un lector, un ávido lector. Me acuerdo que Ernesto se acostaba y se tiraba en el suelo, seguramente para que se le expandiera el pecho, para poder respirar mejor, y leía cosas mucho más adelantadas de la generalidad de sus amigos, ¿no es cierto? Y eso es porque en lo de Guevara, yo siempre he dicho que había muchos más libros que adornos. Tanto del padre como de la madre. Y bueno, su recitado de poesía en el baño era famoso porque además lo hacía propósito. Cuando se metía al baño, tenía un baño solo ahí en la calle. Entonces él, para molestarte más todavía, te recitaba un poema, viste. O sea, desde allá dentro, no sé yo. Desde Villazón camina el tren pachamentamente hacia el norte. Entre cerros, quebradas y vías de una aridez total. El verde es un color prohibido. A las cuatro de la tarde, se asoma el tren a la quebrada donde está la paz. Una ciudad chica, pero muy bonita. Se desperdiga entre el accidentado terreno del fondo. Teniendo como sentinela la figura siempre nevada de Lili Mani. Guevara vivió la experiencia boliviana muy, muy intensamente. Bolivia era un laboratorio de ideas y un campo de presiones. Los acontecimientos del año 52 en Bolivia separaron como con un cuchillo la historia de este país, de un antes y un después. Fue seguramente el acontecimiento más importante del siglo XX que vivió Bolivia. En ese momento una revolución que había disuelto el ejército, nacionalizado las minas, declarado la reforma agraria. Los mineros eran prácticamente el ejército boliviano. Las viejas clases dominantes no pudieron ya sostener su régimen oligárquico y una gran insurgencia de los trabajadores particularmente los mineros. Un golpe de estado clásico de los mineros que tuvieron en Bolivia por la intervención del popular, sobre todo de los mineros en cercanías de La Paz y de los trabajadores fabriles en los barrios obreros de La Paz. Entonces, transformaron ese golpe de estado en una insurrección que triunfó, que triunfó además sobre la fuerza militar, que derrotó militarmente al ejército llamado Ejército de la Oligarquía. Entonces, este acontecimiento no es un acontecimiento superficial cualquiera, es un acontecimiento muy profundo. Posiblemente, si vamos a notar en la historia latinoamericana, es tan importante como lo fue en su tiempo la Revolución Mexicana. Querida Tita, Bolivia es un país que ha dado un ejemplo realmente importante a América. El gobierno está apoyado por el pueblo armado, de modo que no hay posibilidades de que lo liquide un movimiento armado desde afuera. Y solo puede sucumbir por sus luchas internas. Agradezcale a su amigo Ferreira la carta de presentación para el colegio boliviano. El doctor Molina me trató muy amablemente y se mostró encantado conmigo y también con mi compañero de viaje. El que usted conoció en casa. El que era encargado de asuntos indígenas era un indio que era abogado, que hablaba correctamente inglés, quechua, aymara, castellano. Nos ofreció trabajar, quedarnos a Ernesto como médico en una mina. Y yo, que hacía poco tiempo que había dejado, iba a ir como paramédico, como ayudante. Por la tarde llegaron los mineros con sus caras pétreas y sus cascos de plástico coloreado, que los semejan guerreros de otras tierras. Sus caras impasibles con el marco invariable del eco de la montaña, devolviendo las montañas mientras el valle empequeñecía el camión que los traía. Eran un espectáculo interesante. El que se encuentra en la zona de la montaña, intenta sin demasiado esfuerzo, según puede verse, conseguir trabajo de médico. Inclusive el viaje a una mina cercana a Bolsa Negra se realiza en función de buscar un trabajo que no se logra concretar, que no encuentra la persona indicada. Pero no se ve que haya muchos esfuerzos, ni tampoco notables, por quedarse en el país. Más aún si él ya empieza a intuir la claudicación de la cúpula dirigente de ese momento. Hay anécdotas muy reveladoras de esa percepción que tenía el Che. Por ejemplo, la versión que circuló y que la refleja él en su correspondencia, de que dirigentes campesinos indígenas que llegaban al Ministerio de Asuntos Campesinos, antes de encontrarse con el ministro, eran espolvoreados con el DDT. Una cosa muy terrible, muy ofensiva para la gente. En todo caso, esos detalles, un hombre muy perceptivo se da cuenta de para dónde iba esta dirigencia. Rojo y Guevara se conocen en Bolivia, en Casa de los Nugués, donde se reunían los antiperonistas que partían de Argentina por conflictos con el gobierno. Pero el Gordo era un hombre muy politizado y Guevara no. Se fueron encontrando a lo largo del viaje varias veces y la relación lo fue encontrando. Guevara cada vez más maduro para discutir política con Ricardo, con el cual se tresaban en discusiones inacabables. Vivíamos también en Bolivia, alternada entre conocer y la protección de Isaias Nugués, con gente de la diplomacia, íbamos a muchas fiestas y Ernesto se enamoró, yo también. Y un día nos miramos con Ernesto y dijimos, vamos porque si no nos quedamos, no nos vamos más. Entonces fue cuando tomamos un camión que nos llevaba a la bahía de Copacabana, en el lago Titicaca. Mami, estuve por ir a trabajar a alguna mina, pero no estaba dispuesto a quedarme más de un mes. Y me ofrecían tres como mínimo. De modo que no agarré. Posteriormente nos fuimos a la orilla del lago Titicaca o Copacabana y pasamos un día en la Isla del Sol, famoso santuario del tiempo de los Incas, donde se cumplió uno de mis más caros anhelos de explorador. Encontré en un cementerio indígena una estatuita de mujer del tamaño de un dedo meñique, pero ídolo al fin, hecho del famoso Chompa, la aleación de los Incas. Ernesto llevaba libros. Y más libros llevábamos después de haber salido de Bolivia cuando pasamos de una revolución a una dictadura, porque pasamos de la Revolución Boliviana a la dictadura del Perú que la de Odría, que es una dictadura feroz. Con todos los libros que llevábamos, que nos habían regalado en Bolivia, donde describían los hechos ocurridos en el momento del triunfo de la Revolución. Y en la frontera con Perú nos sacaron todo. Cuando llegamos al Cusco fue una cosa impresionante, ¿no? Hacía pocos días que habían terminado de reconstruir la Iglesia Santo Domingo en Cusco. Y nosotros, con los espíritus críticos, hipercríticos, si vos querés, llegamos en ese momento. Y entonces, no me acuerdo si fue Ernesto o si fue el pelado o si fui yo. Empezamos así, bueno, al final, ¿qué pasa? Se cayeron todos los templos. Entonces hay que decir que Viracocha es más fuerte que Dios, ¿no? Entonces empezamos ya a organizar el viaje a Machu Picchu, que no era fácil porque era caro. Que lo caro era el peor enemigo nuestro. Siempre lo arreglamos para transformar lo caro en barato, ¿no? Pero bueno, llegamos allí a Cusco. En Cusco nos abrigamos en la biblioteca, que era un lugar abrigado, que no llovía y que no cobraba nada. La directora del museo, de que nosotros supiéramos quién era Bingham, ¿no? Porque ese aspecto que teníamos de zaparrastroso, ¿no? Era muy elegante. No era muy elegante. Machu Picchu. No de fraude. No sé cuántas veces más podré admirarla. Es uno de los espectáculos más maravillosos que pueda yo imaginar. Y te digo que es muy bonito también para mí, para el futuro. Porque me acuerdo que esa noche, leyendo las cartas del Libertador, casi casi yo no me podía dormir. En medio del Machu Picchu, yo me había encontrado con Bolívar, ¿no? En el Cusco se relacionaron con el médico jefe de toda la zona, que era el doctor Hermosa, Gustavo Hermosa, que por casualidad era mi tío. Y entonces él, como este doctor había trabajado también en lepra, en sus principios, ¿no? Lo dijo, pues, voy a mandarlos a donde el doctor Peche. Yo no lo conocía porque tenía una carta de recomendación para él. Entonces dijimos, yo creo que lo más lógico es que vayamos ahí. Entonces fuimos ahí, nos encontramos con que tenía unas condiciones pésimas, aunque tenía un personal maravilloso de gente que se preocupaba por los enfermos, por la parte psíquica de los enfermos, cosas que no habíamos encontrado en otros lugares. Es decir que fue una cosa que nosotros fuimos un poco, digamos, por un deseo de mejorar condiciones económicas nuestras. Pero después resultó un ejemplo de cómo había que ser en el mundo, ¿no? Entonces dice, Calica, es una carta que le escribe a la madre, Calica putea cuando tiene mierda en los zapatos. Entonces acá lo extraño a Granado que seguramente ni se limpiarían los zapatos, pero estaría pensando en un romance con alguna princesa indígena. Calica putea contra la mugre y cada vez que pisa uno de esos innumerables oretes que jalonean las calles, no huele esa impalpable materia evocativa que forma Cusco, sino el olor a guiso y a bosta. Cuestión de temperamentos. No, ahí vamos mucho al leprosario, que es un leprosario que hay en Lima, donde no están los enfermos agudos, ¿no es cierto? Que esto me contaba y habían conocido en el leprocomio de San Pablo cuando estuvo con Granado. Fui a visitar al Dr. Pesce y la gente del leprosario. Todos me recibieron muy cordialmente. Pesce me llamó y me dice, hija, ahí hay dos argentinos que no tienen dónde estar y tu tío me los ha mandado del Cusco. Y así que les puse en un sitio que había para sospechosos. A los pocos días de uno conocía, me decía, este es un maestro. Y lo conocimos porque llevaba una carta de recomendación de un leprólogo que había trabajado conmigo en Córdoba. Y nos encontramos con un individuo de una capacidad intelectual tremenda, que sabía muchísimas lepras, que sabía muchísima medicina, que sabía mucha filosofía, que nos enseñó quién era Vallejo, que nos enseñó quién era Mariate. Y él, este Dr. Pesce, fue el hombre que nos indicó cómo era la verdadera entraña del marxismo. Creo que para mí fue uno de los que, la persona que más me empezó, y para eso también. El médico iba, se quedaba un par de horas, revisaba a los que necesitaban una revisión, etcétera, etcétera. Pero ellos pues estaban en el hospital, entonces ellos sí participaban ahí, participaban, ¿no? Y sí su amigo con todos los enfermos, no les tenían miedo ni nada, ¿no? Otros sí más o menos tienen ciertos cuidados, ¿no? Jugaban fútbol, todo. A la zona enferma de las mujeres les contaba chistes, les hacía reír. Pesce, un día le dio a Ernesto un borrador y le dijo, acá he escrito esto, doctor, a ver qué le parece. Él dice, Ernesto, usted no se va de aquí sin decirme lo que opina de mi libro. Entonces ahí me mira a mí, Ernesto pidiéndome permiso y dice, Mira, es parece mentira que usted hacía marxista, investigador y médico. Su libro es muy malo, su libro es lo único que sirve para demostrar que estoy muy bueno. Y yo sudando, ¿no? Y él, y Peje, parece que se iba chicando con los argumentos de Ernesto. Cuando salimos, lleno de rabia le digo, pero desgraciado, no te da vergüenza, un hombre que nos ha enseñado lepra, que nos ha matado el hombre, que nos ha permitido ir ahora a San Pablo, el único defecto que tiene que no sabe, que no escribe bien, y mira cómo se lo rostriga por la jeta, le digo ahí. Entonces Ernesto me mira así con esa carita que él ponía cuando se ponía antes y dice, Pero, pero ¿qué te hizo? Pues no viste que yo no quería hablar. A mediados del año 52, en una buena noche, en una lancha llamada El Troquel, tocó varias veces la sirena, a los diez minutos me tocan la puerta de mi departamento y me dicen, doctor, han llegado dos médicos argentinos. Entonces bajé inmediatamente al puerto y me encontré con dos personas, efectivamente jóvenes, bastante jóvenes los dos. A través de una carta de recomendación de Peche, que además tenía muy buenos colaboradores, médicos que están haciendo un estudio sobre un tipo especial de lepra tuberculóide, que tiene, que tiene la, no es casi contagiosa, pero cuando contagia, produce muchas mutilaciones. Y entonces ahí, Ernesto, le operó del codo a un enfermo, y le quitó la forma que le comprimía con solo el nervio y eso era lo que le producía la mutilación. Hicimos lo que pudimos, pero eso digo, lo que hicimos fue un buen, lo que decíamos de esto, un buen trabajo psicológico, así lo decíamos. Porque además creíamos en esto, creíamos en que el hombre, había que atenderlo más al hombre que en la sociedad, que en este momento con la riepificina prácticamente estará controlado. Habían dos San Pablo, ¿no? Las colonias donde estaban los médicos y los sanos, y San Pablo netamente donde estaban los leprosos, los enfermos, que era prohibido que una persona sana suba a ese pueblo. Pero como Che Guevara era médico, se iba con los médicos, y, bueno, él se zafaba de los médicos y iba a confundirse con nosotros. Él nos dio valor, porque nosotros estábamos marginados, uff, decepcionados. Pero él nos levantó, pues, porque él se fue el primer sano que se fue a confundirse con nosotros. Otra cosa también importante que hizo Ernesto, que también me costó una gran bronca con él, fue cuando cruzó la basura. Porque era un pez, ese era más peligroso todavía que la balsa, porque la balsa iba sobre la superficie. Mientras que ahí, ahí había lampalagua, que es una serpiente enorme, había cocodrilo, había piraña, que son las más peligrosas, ¿no? Y, sin embargo, me quedó más remedio que aguantarlo, ¿no? Y cruzar la basura nadando era otra de las cosas que ya se había puesto aún antes de salir. Cuando ya le tocó viajar, le hemos preparado una... una balsita bien preparadita, le hemos llenado de víveres. Nos ha dolido mucho cuando se fue, porque para nosotros ha sido un gran amigo allí. Como era joven, como nosotros, y hemos participado en muchas conversaciones muy agradables. Era un hombre culto, bien cultivado. Y, bueno, se fue. Sobre las ancas del río viene el canto de la selva. Viene el dolor que mitigan sobre las balsas que llegan. Y los balseros, curtidos sobre las rutas sangrientas del caracol de los ríos, vienen ahogando sus penas. Hay una referencia de él que es constante, ¿no? Explícita o implícita, o la dice directamente o uno la descubre en las cartas y la descubre en los hechos. Que es el aprendizaje. El aprendizaje en el contacto con la gente. Cómo él va entendiendo y comprendiendo, incorporando las cosas con el pueblo, con la gente, con los problemas. Nosotros, en cada lugar que estábamos, teníamos que ir a la policía. A decir, señores, soy un argentino, que hace tantos días llegué y me voy a ir tal día rumbo a tal lado. Yo soy médico, decía Ernesto, y estoy muy interesado en la lucha antileprosa de América Latina. Porque si no despertaba, como te digo, América estaba plagada de dictadores. En realidad, cuando yo me encuentro con Guevara, cuando lo conozco, Guevara iba hacia Venezuela. Es decir, Guayaquil era un lugar de tránsito hacia Venezuela. Ese era el programa que habían tenido desde la salida de Buenos Aires con Calica Ferrer. Era el programa de Venezuela. Iba a Venezuela a trabajar con el propósito de ahorrar dinero. Pensaba trabajar en el estándar oil, como médico en los campamentos petroleros, donde se pagaba bien. Porque él tenía el propósito de irse a Francia, a París específicamente, a especializarse en alergología, en enfermedades alérgicas. Ernesto no iba a trabajar en los pozos petroleros, porque todo el mundo cree que Venezuela es nada más que petróleo. Ernesto no iba a trabajar en el leprocomio de la Guaida, donde estaba viviendo Granado. Cuando llegaron, eran Ernesto y su amigo Calica Ferrer. Se encontraron con Rojo, a quien la habían conocido en Bolivia, y con tres jóvenes argentinos desconocidos hasta ese momento que habían ido a recibirlos. Se vinieron a vivir con nosotros, obviamente. Y habremos compartido en Guayaquil, no sé, sospecho que un par de meses. En Guayaquil Entonces, había que pensar cómo salíamos de ahí, seis tipos, ya no éramos dos, éramos seis. Que vivíamos todos en un cuarto como este, en Guayaquil. Y corríamos unas conejas, que para qué, ¿no? Bueno, entonces empezamos a buscar formas, hasta que la única forma posible era en un barquito que llevaba bananas, marco de carga, desde Guayaquil a Panamá. Querida vieja, caminábamos un poco añorantes de la amada patria. Calica, García, una de las adquisiciones y yo. El hecho es que García, como al pasar, largó la invitación de irnos con ellos a Guatemala. Y yo estaba en una especial disposición psíquica para aceptar. Calica prometió dar su respuesta al día siguiente y la misma fue afirmativa. De modo que había cuatro nuevos candidatos al oprobio yanqui. Ernesto e Igualo García trabajaron como controles en la descarga de banano. Ecuador es el segundo productor mundial de bananos y el primer exportador. De modo que de Guayaquil salían barcos y barcos y barcos y barcos son regados de banana. Y esperar que volviera el barco, que no venía, no venía, no venía. En el Sintering, a mí me ven jugar al fútbol en Guayaquil, haciendo un picado. Y me dicen, ¿por qué no te venía aquí? Porque a lo mejor vos podrías jugar allá y ganarte unos mangos. Entonces le dije a Ernesto, pues vámonos para allá. Le digo, mirá que acá la pensión cada vez se va creciendo la deuda. ¿Cómo vamos a pagar? No sé, ¿no? Entonces Ernesto me dijo, no, 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 andate que yo después te sigo. Así que ahí es cuando yo me separo. Pero con la idea yo de volver y después seguir para Guatemala. Ahí me detraí de Ernesto. Delitos. Letís ir de Ál Psalm 8 e 3. No maryos los provecho. No. No maryos los provecho. Cuando sonó la trompeta, estuvo todo preparado en la tierra y Jehová repartió el mundo A Coca-Cola Inc., Anaconda, Ford Motors y otras entidades La compañía Frutera Inc. se reservó lo más jugoso La costa central de mi tierra, la dulce cintura de América Tía, tía mía Mi vida ha sido un mar de encontradas resoluciones Hasta que abandoné valientemente mi equipaje Y mochila al hombro emprendí con el compañero García El sinuoso camino que acá nos condujo En el paso, tuve la oportunidad de pasar por los dominios de la United Freed Convenciéndome una vez más de lo terrible que son esos pulpos capitalistas Bautizó de nuevo sus tierras como repúblicas bananas Y sobre los muertos dormidos, sobre los héroes inquietos que conquistaron la grandeza La libertad y las banderas Estableció la ópera bufa Enajenó los albedríos Regaló coronas de César Desembainó la envidia Atrajo la dictadura de las moscas Y por qué Guatemala, bueno, Guatemala gobernaba Jacobo Arbenz Y esto suponía dos razones para ir La primera era hacer la experiencia del proceso revolucionario guatemalteco Como habíamos hecho la del Boliviano Y la segunda era que ahí había amigos Porque el primer presidente de ese proceso de transformación popular en Guatemala Había sido Juan José Arevalo Es decir, el predecesor de Jacobo Arbenz fue Arevalo Que había pasado largos exilios en la Argentina Y especialmente en El Plata Se elabora en el Congreso de la República la ley de reforma agraria Por una comisión de diputados Esa ley ordena que las tierras suciosas deben ser entregadas al trabajador Al campesino El primero es la reforma agraria En un país donde la tierra estaba en manos de Ignay Fritz Y en otro grande latifundio Y donde los indios La población aborigen Que eran los dueños de esa tierra Habían sido despojados por los españoles Y siempre siguieron siendo despojados por los españoles Eran parias Obreros agrícolas Donde tenían los dueños de la tierra El derecho a matar a uno Se dice porque estaba robando Cosas monstruosas Darle la tierra Bueno, la reforma agraria en cualquier lugar que se haga Era una medida altamente revolucionaria Pero ahí además de ser revolucionaria Se la daba a los verdaderos dueños De esa tierra Bueno, Ernesto Guevara llegó a la casa Con Gilda Gadea Una noche Gilda era una economista peruana Que estaba asilada acá De la Universidad de San Marcos Y conocí a papá Por las diferentes actividades políticas Y yo era compañera de trabajo de ella Yo como secretaria Y como era tan amigable Entonces me dijo Le quiero presentar a tu papá A dos argentinos Que me parecen personas interesantes Y así fue como llegó Alberto Torres Era un hombre Que la gente respetaba mucho Le decían don a Alberto Torres Un intelectual Nicaragüense Antisomocista Luchador antisomocista Pero que en realidad Se había establecido en Guatemala Aunque mantenía Vínculos Con los luchadores Nicaragüenses Y intelectualmente Era El gran biógrafo de Darío La primera vez que conversaron Hablaron mucho de poesía De Rubén Darío Que mi papá Bueno enamorado de Rubén Darío Y allí Ernesto en la casa Me acuerdo que declamó Unos versos Del canto a la Argentina Y mi papá quedó emocionado Entonces le habló también De Sandino De las luchas Los enseñados frecuentábamos Los mismos cafés Los mismos restaurantes Estaban a las mismas fiestas Nos encontraban Y Darío Se hizo muy amiga nuestra Quizás Tal vez porque hay una Larga tradición De amistad Entre Argentina y Perú Digamos Son países Históricamente muy conectados Muchos peruanos Vienen a estudiar Argentina No sé Entonces Gilda Lo introdujo Con Bauer Pais Con Marco Villamar Con Con Sacrisson Con muchas Con mi papá Con tanta gente Y creo que también Económicamente leído Que a pagar la pensión Lo iba a ver Porque estaba Con ataques De asma Terribles Eso fue a ti Y luego después Él también se volvió Un poco dependiente De ella Porque ella era Una militante Formada Y una de esos Cuadros Que dedican A la política A su vida De modo que Había sido Regiladora Regiladora De la APRA Era un poquito mayor Que nosotros Un poquito mayor Que Ernesto De modo que Aparte de sus dotes De enfermera Tenía otras Que creo que Resultaron atractivas Para Ernesto Porque era una de las personas Que empezaba a hablar Con él En un lenguaje Al cual él No estaba habituado Mirna Mirna Por la manera Que ser Lo encontró Era amiga De Gilda Y entonces Lo llevó A la casa Y lo conocido Y le conseguimos Dónde dormir En fin Nos preocupamos Por ayudarlo Al principio Porque tenía Una cara Muy joven Era joven Y tenía una cara Como de niño Decía que era médico Y decíamos No, este cabrón No es médico Este nos está engañando ¿Qué médico va a ser? Esta misma noche Lleva Nico y Armando Ellos no se habían Hecho anunciar Nada más Habían decidido Irme a hacer la visita Y la casualidad Se encontraron Con 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 El doctor Guevara Y con Gilda Ya los presentó Y entonces A partir de ahí Empezaron discusiones Políticas Entonces Ñico Es el jefe Del asalto Del cuartel de Bayamo Que al igual Que el Moncada Fracasa El asalto Pero él logra escapar Llega a La Habana Se asila En la embajada De Guatemala Y así es que sale A Guatemala Él establece Como yo Relaciones con Todas Con todos Los componentes Del movimiento Que encabezaba Arbenz Con todo el mundo Pero no se vincula Especialmente Con la gente De la Partida De ninguna manera Y los cubanos Con los que tuvimos Mucha relación El grupo cubano Exiliado en Guatemala Los cubanos Nos explican Que ellos forman Parte de un movimiento Los jefes Fidel Castro Yo conocí a Ernesto Guevara Porque yo era muy amigo De Hilda Gadea Ella me pidió Que si podía recibir A su novio Que era un médico Joven Me di cuenta Que estábamos Más o menos Al mismo nivel Ideológica Él y yo Porque ambos Empezábamos A asumir La filosofía Del materialismo Histórico El marxismo Pero no Definitivamente Todavía teníamos Resabios Del liberalismo Socializante Si es que es posible Querida vieja Estoy en conversaciones Para ver si consigo Laburo en el leprosario De aquí Cuando 150 quetzales Y la tarde libre Pero todavía No hay nada concreto Al respecto Sin embargo De alguna manera Me voy a arreglar Porque la gente Es gaucha Y hay carencia De médicos Por ahora Vendo en las calles Una preciosa imagen Del señor De esquipulas Un cristo negro Que hace un milagro Bárbaro Recuerdo que Nico Sabía que la virgen De la caridad Del cobre Era la patrona De Cuba Y allá en Cuba Se vendía el cuadro Le abrían hoyitos A todo alrededor De la virgen Y detrás Le ponían un foco Y a Nico Se le ocurrió Hacer eso Con el cristo De esquipulas Que es el patrón De Guatemala El señor Neto Llegó a conocer La ciudad de Guatemala Mucho mejor que yo Porque vendiendo El famoso Cristo Caminó todos los barrios Todos los barrios Alejados del centro De la ciudad Su militancia Consistía en Aprender Esa realidad social Entonces Ahí sí hablaba Con todo el mundo A veces El medio que compartíamos No era tan comunicativo En esas circunstancias Sí Él Hablaba con todo el mundo Y convertía En un trabajo de campo En su actividad comercial Entre comillas Mi muy querida Siempre adorada Y nunca bien ponderada Tía En el campo De la medicina social Y amparado En mi pequeña Experiencia personal Estoy preparando Un libro muy pretencioso Y creo que me llevará Dos años de trabajo Solo tengo el plan general Y los dos primeros capítulos Escritos Creo que con paciencia Y método Puede decir algo bueno Un abrazo de acero De tu proletario sobrino Bueno Harold White apareció Vivía en una pensión también Y Gilda Que tenía como el don De conocer gente Porque era increíble Era muy sociable Lo conoció A él Y se lo presentó A Ernesto Harold White Venía de la Universidad De Colorado Era sociólogo Y entonces Se unió al grupo A pesar de que Él era bastante mayor Y hablaba poco español Muy poquito Español Pero como tenía Las mismas ideas Él veía ya Que la contrarrevolución Iba a ser algo Y lo decía Y entonces Se interesó Por las ideas De Ernesto Y me parece Que Ernesto Le tradujo A él Algo de lo que Escribió Harold White Porque se iban Entendiendo Como era el mismo Lenguaje En cuanto a cuestiones Sociológicas Y Gilda También ayudó A eso Vieja En Guatemala Podría hacerme Muy rico Pero con el rastrero Procedimiento De revalidar El título Poner una clínica Y dedicarme A la alergia Aquí está lleno De colegas Del fuelle Hacer eso Sería la más Horrible traición A los dos yos Que se me pelean Dentro El socialudo Y el viajero El tema De la política De salud Era muy importante Era uno de los ejes De la acción Del gobierno De Arbenz Y Y necesitábamos Médicos No daban Abasto Con los médicos Con que contaba Guatemala Y con que contaba El gobierno De modo que Rápidamente Ofrecieron Incorporarse Al ministerio De salud Que es a donde Osegueda Destina a Empleo de Vara Donde De consigue Un empleo De Vara En el ministerio Fue muy bien recibido Y parecía Que iba A estar En tareas De planificación De la política De salud Cosa que Le encantó Y Todo esto Duró cinco días O seis días Porque al cabo De ese Brevísimo Lapso Vuelve Un día Esperamos Tomando mate Decimos ¿Cómo te fue? Renuncié Mi querida Tita Mis gestiones Para trabajar Como médico Fueron todo Un fracaso Debido al espíritu Cerrado De la ley Hecha Para satisfacer A un grupo De oligarcas En todas Sus prerrogativas Y en la medicina Esto creo que En su camino Como Persona Que se quiere Dedicar A resolver Problemas de salud Se encuentra Constantemente Con Obstáculos De tipo Estructural Es decir Entonces Su visión Es cómo Resuelvo el problema Es decir Me acerco a la gente Cómo resuelvo el problema Bueno No me dejan Trabajar en un hospital Pero sí Puedo Ver y llegar Al problema Que es de salud Pero es de sociedad Es lo que Él claramente Ve que No es un problema Individual Es un problema Social De salud Es un problema Que hay que resolver Si Él era un Aficionado Apasionado Del ajedrez Y jugaba muy bien Alguna vez Me han preguntado Si Había elegido El ajedrez Porque tenía Esa enfermedad Que lo limitaba Tanto Cuando hacía Esfuerzos físicos Y la respuesta Es que no De ninguna manera Él había sido Un jugador De rugby Con todo el asma A cuestas Esto Me parece Que es Pertinente Para entender Cómo era Guevara ¿No? La carretera Del Atlántico Era la carretera Que estaba Construyendo La revolución Para romper El monopolio De la United Free Company Y de la Railroad Porque el tren La única forma Que había de Comunicarse Puerto Barrios Que era un Puerto gringo Con la capital Era a través Del ferrocarril Que pertenecía A los gringos Entonces una De las misiones De Arben Fue hacer La carretera Del Atlántico Y no creas Que la boicoteaban Es una carretera Difícil de hacerse Y entonces El Che Quiso ir allá Y por eso Es que cuando Hace ese viaje Él va A Kiriguá Porque Kiriguá Está en la zona Bananera Es una parte Del trópico Húmedo Es muy Muy caluroso Y es lo que Él relata En su diario Todo lo que Lo que sucedió Y vio Lo que ganaban Los obreros Y el trabajo Tan duro En medio De aquel sol Agobiante Y la humedad Tan grande Vieja La mi vieja Me tiré Al Puerto Barrios Y allí Laburé En la descarga De toneles De Alquitrán Ganando Dos con Sesenta y tres Por doce Horas de laburo Pesado Como la gran siete En un lugar Donde hay mosquitos En picada En cantidades Fabulosas Quedé con las manos A la miseria Y el lomo Peor Pero te confieso Que bastante contento Trabajaba De seis de la tarde A seis de la mañana Y dormí En una casa Abandonada A orillas del mar Hacía tres años Que los Estados Unidos No tenían ningún arma A Guatemala Ni siquiera municiones Porque se sabe que hay que reponerla Entonces ellos hicieron una operación De comprar armas en Chekolovaquia Y logran un cargamento de armas en Chekolovaquia Llega ese barco A un puerto guatemalteco Se descubre el asunto Se forma el escándalo Por la prensa reaccionaria Y entonces Es que Estados Unidos Toma esa medida Porque eso era arma Para armar al pueblo Para atacar a Honduras A El Salvador O cosas Absurdas Eran armas de infantería Y municiones Sobre todo Las armas de infantería Eran fusiles vivos Que tenían los guatemaltecos No tenían Ni municiones Ese fue el asunto Del bloqueo Navarro En Honduras En Honduras se preparó una columna Para invadir Guatemala Y encabezaba porque así llevábamos Un coronel que había sido condenado Se había escapado de la prisión Por conspirar Y entonces creaban una radio Que empiezan a transmitir Para Guatemala Son fronterizos los países Y acá estamos una vez En la radio Se cae esa emisora Que está diciendo Que van a acabar con Guatemala Etcétera Ya habían los primeros indicios Que iba a ser invadida Entonces había muchas actividades políticas En alianza de la juventud democrática Primero vinieron los aviones Y tiraron su bomba En realidad no hubo una No hubo un gran bombardeo Pero el fin de la aviación Era crear el pánico Crear la confusión Crear un clima Propicio al golpe de estado Que luego Era más psicológico Que militar La acción Querida vieja El coronel Arbenz Es un tipo de agallas El espíritu del pueblo Es muy bueno Yo ya estoy apuntado Para hacer servicio De socorro médico De urgencia Y me apunté En las brigadas juveniles Para recibir instrucción militar E ir a lo que sea Posteriormente El jefe de la nación Llegó Ahora más que nunca Sereno y tranquilo Satisfecho Por las muestras De confianza De que el pueblo Le hace objeto Después de los honores Correspondientes Él saluda a ese pueblo Que le respalda Ahí Arbenz Se portó como militar Y no como político Y el PGT Se prestó A esa A esa solución Porque la gente Estaba Con ánimo De armarse Y de pelear Buscando armas Buscando Cómo defender La revolución Con los documentos Desclasificados De la CIA Del Departamento De Estado Del Pentágono Hay un trabajo Excelente Que el National Security Archives En Washington Ha realizado Para gestionar La desclasificación De los documentos Lo refleja De manera Inequívoca No solo El control Sistemático Sino Los intentos De asesinato Los planes Que hubo Para matar Arbenz Y de qué manera Se fue Fraguando Y preparando La intervención No hay ninguna duda El embajador El embajador Perifoy Embajador De los Estados Unidos En Guatemala Fue un personaje Que de manera Central Y directa Estuvo en todas Estas maquinaciones Estos complots En contra Del gobierno Del gobierno De Arbenz Arbenz Estuvo en la mira De la CIA Todo el tiempo Hasta su Constitución Este era Técnica Para la sala De conferencias Es un instructivo De la CIA Y están La ubicación En la mesa Del presidente Arbenz Y de algunos De sus ministros Ya La La Formulación Técnica De cómo matar Arbenz En un operativo Y cómo El comando Que lo mate Puede salir Sin sufrir Baja Aquí Yo había situado 200 El primer turno De la guardia Era Arriquet Valdés Un cubano Que era Representante De la Federación Democrática De la Juventud Y que en ese momento Se había prestado Voluntariamente Para ir a hacer Guardia También Entonces Le entregué Le hice el cambio De De carabina Y el Che Me preguntó Cómo se manejaba Eso Ahí dice Romerito Él que dice Que cuando haciendo Yo posta Entra el Che Yo le doy El arma Che Y bajo Y el Che Se queda Haciendo posta Y entonces Me decidí A ponerle En la mano La carabina Checa Que tenía El ejército De Guatemala Entonces Cuando Él me pregunta Bueno Y esto Cómo se maneja Y lo que le dije Pues Una Rápida instrucción Del fusil De cómo se tiran Las posiciones De tiro Y todo Rápidamente Todo muy rápido Lo que sí Podríamos decir Que ahí Los dos Nos volvimos Internacionalistas Cuando se lo dice En su propio Valle Patiotipo Pero cuando usted Va a otro país Es solidaridad Es internacionalismo Y ahí fue Cuando yo Primero Cojo un fusil Para defender Otro país Aunque fuera simbólico En aquella azotea Y él también Cojo un fusil Para defender Otro país Había estado En el Eprosorio Había tenido Actos de solidaridad Humanitaria Pero lo que Ya hablando De lucha Y de lucha armada Él y yo Por primera vez Tomamos el fusil Internacionalista En Guatemala Después de meditarlo Con una clara Conciencia revolucionaria He tomado Una decisión De enorme Trascendencia Para nuestra patria En la esperanza De detener La agresión Y devolverle La paz a Guatemala He determinado Abandonar El poder Y poner El mando Del ejecutivo De la nación En manos De mi amigo El coronel Carlos Enrique Díaz Jefe De las fuerzas Armadas De la república La responsabilidad Histórica De los hombres Que realizan Las esperanzas De Latinoamérica Es grande Es hora De que se supriman Los eufemismos Es hora De que el garrote Conteste al garrote Y si hay que morir Que sea como Sandino Y no como Hazaña La vieja disyuntiva De Hamlet Suena en mis labios A través de un poeta De América Guatemala Eres o no eres O quien eres Los grupos Que apoyan Al gobierno Tienen la palabra La mamita Yunaí Como se le llamaba En Centroamérica Efectivamente Tenían En Guatemala Un poder Enorme Y no hay duda Que El hecho De que el gobierno De Jacobo Árines Guzmán Con la reforma agraria Haya tocado Intereses De la frutera Es el desencadenante Principal Para que En los Estados Unidos Se decida Pues toda una serie De acciones Desestabilizadoras Amenazas Que concluyen Con la intervención De 1954 Y el derrocamiento De Arbenz O sea La percepción Del doctor Ernesto Guevara En esos años Pues efectivamente Correspondía Al poder Omnímodo Que la frutera Ejercía En nuestro país Cuando se produjo La invasión Norteamericana Traté de formar Un grupo De hombres jóvenes Como yo Para hacer frente A los aventureros Fruteros En Guatemala Era necesario Pelear Y casi nadie Peleó Era necesario Resistir Y casi nadie Quiso hacerlo La gente Empezó a correr A las embajadas Corriendo Esa es la palabra Huyendo A refugiarse A las embajadas Yo me encontré Con Ernesto En la Casa La juventud Que estábamos Donde estamos Sacando cosas Y me dijo A qué embajada Te vas a ir Y yo le dije A ninguna En el primer momento Buscan asilo En la embajada Argentina Como 300 personas Guevara En un primer momento Y ante la duda De qué podía pasar Con él Profundiza su relación Con el embajador Argentino En Guatemala Con Sánchez Toranzo Pero no alcanza A recibir asilo Diplomático Esto lo aclara Tanto Lo aclaró En su momento Guevara Lo aclaró Sánchez Toranzo Había llegado La hora De Castillo Armas Que era El militar Elegido por la CIA Para Destituir a Armas E implantar El régimen Que se implantó Guevara Durmió muchas veces Dentro de la embajada Era el invitado Que tenía El Embajador Argentino Pero cuando cada país Se tuvo que llevar A sus refugiados Entonces Mientras se tramitaba Toda esa cosa Duramos como Dos meses En la embajada Entonces El Che tenía Esos atributos Básicos Bueno Primero La inclinación Política De gente Como yo Que es mucha Y los demás Quizá más valiosos Pero siempre Tenemos nuestra Inclinación Es La honradez La humanidad Y la visión Totalmente Humana Repito Por ser Internacionalista Hemos encontrado Hemos encontrado Hasta ahora Hemos localizado Pocos documentos Relacionados Con el doctor Ernesto Guevara Pero sin embargo Algunos documentos Importantes Han sido localizados Ya Hemos localizado Una ficha De policía Del control Que la policía Ejercía Sobre los ciudadanos Guatemaltecos O extranjeros Sobre la persona Hilda Gadea No tiene fotografía Y no consigna Información abundante En esta ficha No se detallan Elementos Como el allanamiento A su casa O el tipo De preguntas Que la policía Le dice Pero si consta Que fue expulsada Del país O sea La policía Registró Su expulsión De Guatemala No había embajador En la Argentina En ese momento En Guatemala Había un encargado De negocios Habíamos establecido Una buena relación Y con Ernesto Se portó Maravillosamente bien Porque Ernesto Quería irse a México Y él le explicó Que lo único Que él podía hacer Y lo que debía hacer Era repasearlo Él podía Ponerle un avión Y lo mandaba A Buenos Aires Y Ernesto le dijo Yo no voy a Buenos Aires Yo no voy a México Guatemala Que me dejaste Una amplia herida En el flanco Y una mujer Que encuentra En sus pesares La oportunidad De succionarlas Y succionarme Un vago sentimiento De sollozo Dilapidado Y hay un hilo Que me une Una a una Las cuitas Es el grito Del hombre Que despierta Yo creo que todo Este proceso A él lo lleva A esto Al convencimiento Del cambio La necesidad Del cambio Y que para que la gente Esté mejor Tanto en el En Rosario Como en Guatemala Como en donde sea El cambio Hay que hacerlo Si no Este En última instancia Es nada más que Un reacomodamiento De las piezas Pero no Una modificación No es sustancial La gran aventura Ha tenido Una primera etapa Feliz Estoy instalado En México Aunque sin saber Absolutamente Nada sobre el futuro Lo único Realmente interesante Del viaje Fue una excursión A las ruinas De Mitla Son minas De los antiguos Mixtecas Hablamos de los años 50 La ciudad de México No tendría Arriba de dos millones De habitantes Ahora hay Veintitantos millones De habitantes Era otra ciudad En primer lugar No estaba tan extendida No estaba Sobre poblada Y La corrupción Y los delitos Eran De menor cuantía De menor importancia Era totalmente Otra ciudad Hoy mismo O tal vez mañana Veré a Ulises Petit Ya que Harold White No está Al parecer Se fue a Norteamérica Petit de Murat Me sacó a pasear Discutimos Sobre política Visitamos las ruinas De Teotihuacán Y hay pirámides Enormes Iré a visitarlas De nuevo Y detallaré Entonces lo que vea Ganarse la vida En la ciudad de México En un inicio Es muy difícil Tengo entendido Que él empezó Con algo Que se usaba mucho En México En aquella época Pararse en las calles Más transitables Con una cámara Fotográfica Sacar fotografías A la gente Entregarle Un boleto En donde indicaba En qué lugar Puede acudir Para decidir Si toma o no Esa fotografía Entonces él A eso se empezó A dedicar Fue el primer Trabajo que tuvo Entonces Un día De tantos Yo le encontré En un parque Y él venía Con una cámara Junto con este amigo El Patojo Con De cámara Y le dije Te volviste turista No me dijo De esto me gano La vida Pero cómo Hacer eso Le digo Ernesto Si Si vos sos Médico Aquí En México Podés Trabajar eso Yo conozco Un médico Guatemala Que tiene muchos años De estar aquí Y Puedes buscar eso El mismo mes de noviembre Había encontrado A Ñico López En la Alameda Y esa fue Una gran alegría De encontrar a Ñico Y él me dio La dirección De Gilda Y de Ernesto Y entonces Esa navidad La pasamos En casa De unos venezolanos Donde habían Latinoamericanos Todos Asilados ¿Verdad? Me dedico ahora A conocer Las inmediaciones De México Acompañado De Hilda Ya fuimos a ver Unos magníficos Frescos de Rivera En una escuela Agrícola Y visitamos Puebla A Hilda Para que el día De la partida Le quede El sustrato De mi ambición De nuevos horizontes Y mi fatalismo Combatiente Uno de los empleos Que consigue Gracias a la relación Con Orfila Es Es velador En el fondo De cultura Entonces Llega ahí Con su Con su manta Y sus cobijas Y se dedica a leer No debe haber Velado gran cosa Hay un registro De las lecturas Del Che En esa época Están cosas como Diez días Que conmovieron Al mundo De John Reed Pero también Están sus primeras Lecturas Del Capital Empieza a leerlo En las noches Supuestamente El trabajo De velador Es una beca Para la lectura Y hay el principio De sus lecturas De antropología Y finalmente Le lleva la carta A Salazar Mayen De que Él estaba Sin casa Sin habitación Sin comida Sin trabajo Que era médico Que había estudiado Con el doctor Pisani Una temporada Y que Habían iniciado Algunas investigaciones Con el doctor Pisani El doctor Ernesto Guevara Fue presentado Por el doctor Salazar Mayen Que era el jefe Del servicio Una mañana De tantas Nos dijo Que iba a trabajar Con nosotros Que estaba Interesado En la Alergología Que él estaba De paso En México Y que Había venido A nuestro servicio A aprender Cosas de su especialidad Organizábamos Excursiones A Toluca A Las Truchas Un lugar muy lindo Y entonces Se le invitaba A él Y a Gilda Y en esa ocasión Fuimos Y allí Alquilan caballos Para montar Yo ya estaba embarazada Yo me quería montar En un caballo Y él me dijo No, no, no Bájate Bájate No ves cómo estás No tienes que subirte Y entonces Me preguntó Ya te hicieron El examen El RH Es un examen Que le hacen Para ver Los cromosomas Del hombre Y de la mujer Si el niño No va a tener problemas Yo le digo ¿Y eso qué es? No, no No me han hecho nada Entonces me dijo Anda al hospital General A tal hora Yo te voy a hacer Ese examen Y fui al hospital Ya lo encontré Con su bata De médico Y me hizo El examen Entonces cuando Fui a recoger El resultado Me dijo No, no No tenés ningún problema No hay ningún problema Esa fue la vez Que lo consulté Como médico Aparezco como interno En el hospital general Las cosas se desarrollaron así Fui a León, Guanajuato Presenté mi trabajo Investigaciones cutáneas Con antígenos alimentarios Semidigeridos El trabajo Tuvo una discreta acogida Y fue comentado Por Salazar Mallén El capo de la alergia mexicana Lo consideraba yo Una persona muy trabajadora Que quería sobre todo Conocer los aspectos De la alergia A los alimentos Y fue ese el terreno En el que empezó A hacer unas investigaciones Y fue el tema Que le sirvió Para escribir un artículo Que salió En nuestra revista De alergología Publicado En 1955 ¡Extra, extra! La armería yo la tenía La había liberado De mi padre Pero lo que pasa Que era una armería completa Tenía taller Campo de tiro Club de tiradores Estaba integrado todo Se puede decir Que era chica Pero completa En el mes de julio Más o menos En 1955 Entra un cliente Como entraban muchos A la armería A comprar Armas Partes Cartuchos Accesorios de cacería Entra un cliente Bien vestido Joven Y me pide Partes de armas Partes de armas Que yo realmente No vendía Lo único que le puedo decir Era que era Fidel Castro En 1955 Cuando yo fui a México Lo encontré Y trabajé con él Los Panamericanos Y él andaba de fotógrafo Y yo le serví de ayudante Durante un mes Cuando venía corriendo Mateo Flores De Guatemala Estaban nosotros Aplaudiendo Mateo Flores Mateo Flores En la avenida Insurgentes Y Ernesto estaba Tirando fotografías Con el patojo La dichosa agencia Pagó ya Y el dinero que tengo Quisiera invertirlo Rápidamente En un viaje a Europa Que tendrá que ser En barco Su paso por México Es un paso Que parece ser Como el de Una pelota encerrada Que rebota para todos lados Y que está buscando Caminos y no sabe cuáles Está buscando viajes Al extranjero Todo el rato La India China ¿No? Está tratando de sobrevivir Vive en el pluriempleo Más loco Y absurdo Y más divertido Siempre repleto De sentido del humor Es un Es un superviviente No amargo El doctor Guevara Destaca también En la investigación Podemos decir Que era un médico Que practicaba La medicina En las tres funciones De las que hemos hablado Primero En el diagnóstico clínico En el tratamiento Del enfermo Y la rehabilitación Del enfermo Pero Médicos Que tienen Esa vocación Científica De hacer ciencia Hay muy pocos Y aunque tuvieran La vocación Que tengan La capacidad También es muy limitada Y lo sorprendente Era que en ese breve tiempo Él pudo A un hombre Tan exigente Como era El doctor Salazar Mayen Motivarlo A que él Podía ir con nosotros A trabajar En el campo De la ciencia Que era lo que él hizo En el Instituto Nacional De la Cardiología Vieja María Vas a morir Pobre vieja María No No lo hagas Toma esta mano De hombre Que parece niño Entre las tuyas pulidas Por el jabón amarillo Restriega los callos duros Y los nudillos puros En la suave vergüenza De mis manos de médico Descansa en paz Vieja María Descansa en paz Vieja luchadora Tus nietos todos Vivirán la aurora En la casa de María Antonia Fue donde Nico López Que había conocido Guevara En Guatemala Le preguntó Al comandante Fidel Castro Que si quería conocer A un argentino De ideas avanzadas Luchador El comandante Fidel Castro Dijo que sí Y entonces Raúl Castro Llevó a Guevara A la casa De María Antonia Se conocieron Normalmente Mira Fidel Este es el Che Mira Ernesto Guevara Médico Argentino Que tal y cual Y entonces Nada se trataron Normalmente En ese restaurante En el mes de julio Del año 55 Donde se sostiene Esa entrevista Entre Fidel Y el Che Que yo participo Y donde el Che Decide Unirse a nosotros Por eso Fidel dice Que el Che Y yo Fuimos los primeros En formar parte De la lista De los futuros Expedicionarios Si les hablo aquí Puedo decirles Que la juventud cubana La generación presente Ha tomado ya En sus manos La bandera De la revolución Querida vieja No sé si han recibido La noticia protocolar De mi casamiento Y la llegada Del heredero Por carta de Beatriz Parece que no Si no es así Te comunico La nueva Oficialmente Para que la repartas Entre la gente Me casé Con Hilda Gadea Y tendremos Un hijo Dentro de un tiempo A mi me lo participó Ernesto Te espero La noche a la casa Vamos a hacer Un breve Alimento Un asado Me dijo Un asado Me dio la dirección Y que se casaría Con Hilda Finalmente Le dije Bueno pues Me voy a casar Tengo que casarme En la noche Hizo la fiesta Estuvo Vino tinto Y una ensalada Y el asado Que había hecho Estuvimos tomando Platicando Hasta las 12 de la noche Pero como le digo Y se formaron Los dos grupitos Uno los que eran invitados De los cubanos Y otro los que éramos Del hospital general Y de cardiología Querida Tita Le escribo nuevamente Angustiado Por lo que pasa En la Argentina Esta vez Doblemente Angustiado Pues además De los muertos Se ha sumado Toda esa serie De acontecimientos Que no auguran Nada bueno Para el país Desde aquí No se puede decir Nada absoluto Pero el unánime Júbilo de Estados Unidos Y los católicos Sumado a las declaraciones De la nueva junta Y el hecho De que todos sean militares Está dando una idea De lo que será Esta nueva liberación Con todo el respeto Que me merece Arbenz Totalmente diferente A Perón Desde el punto De vista ideológico La caída del gobierno Argentino Sigue los pasos De Guatemala Con una fidelidad Extraña Y verá usted Como la entrega Total del país Y la ruptura Política Y diplomática Con las democracias Populares Será un corolario Conocido Pero triste Cuando yo estaba En sexto año De medicina Él todavía Estaba trabajando allá Y él se enteró De que yo Era alpinista Yo Pertenecía Al club alpino Universidad Él le pidió Al doctor Mitrani Que si Yo iba a ir Al popo Ese año Que si lo podía Llevar Para este Para Llevar una bandera Especial Que según Decía él Él La venía trayendo Desde que salió De Argentina Durante El camino Que es muy difícil Se notó Que él tenía Muy buena Consistencia física Como para Poder subir La montaña Llegamos al cráter Justamente A tiempo Él Se formó Con su Bandera Muy en alto Y Muy orgulloso De su Bandera Él estaba Muy contento De haber subido El volcán Y de haber Llegado al cráter Del popo Y en el grupo Cubano El comandante Fiel Me puso El Sobrenombre El nombre Endaclandestina Del cuate Entonces Para ellos Yo nada más Era el cuate Chuchú Para mí Es un personaje Muy importante Chuchú Era el chofer Y hombre De confianza Del comandante Fidel Castro Era su hombre Su Ayudante Personal Vamos a llamarlo Boca del río Boca del río Es una pequeña Localidad De pescadores Situada Unos 10 kilómetros Al sur De Veracruz Es muy interesante La vida Y los problemas De la población Pesquera Después fuimos En dirección Sur Y pasamos La noche En el lago Catemaco Seguimos entonces Para llegar A pasar la noche En Coatzacoalco En la ribera Del río De ese nombre Puerto de mar De discreta importancia Llegué con asma Al día siguiente Cruzamos el río Y de ahí Nos fuimos En tren A Palenque Las ruinas de Palenque Son magníficas Sobre la falda De un cerro Está el núcleo De la ciudad Lo que fue Un centro De allí Se extiende Por un espacio De 4 y 6 kilómetros En medio De la selva Inexplorada Todavía Pese a que Se conoce Claramente La situación De construcción Tapada Por la maraña Hay una beta En el Che De antropólogo De arqueólogo Esta fascinación Por las ruinas Por lo que hay atrás Por los grandes imperios Americanos Prehispánicos Lo va a acompañar Y sus descripciones De Chichén Y de Usmal Son muy potentes Empezamos a hacer ejercicio Aquí en Bucareli 118 Que fue un gimnasio De Raúl Romero Y de Gori Guerrero Luchadores profesionales También que me facilitaron Nos dieron todas las facilidades Para que aquí viniéramos Los 40 30 60 60 compañeros Que veníamos diario A hacer ejercicio Entre los compañeros Que veníamos Era El Che Guevara Ernesto Que a pesar de su asma Era uno de los primeros Que siempre Sobresalía En todos los ejercicios Pepe Smith Julito Díaz Calixto García Cándido González Camilo Cienfuegos Raúl Castro Chuchu Montané Y luego Charmaromas La defensa personal Cómo desarmar A un agente Y luego El siguiente paso Fue Las caminatas Que se hicieron Entonces a eso Se las llevaba A los cerros Del Chiquihuite Allá por la villa Algunos entrenamientos Son la locura Como irse a remar A Chapultepec La tertulia De los grandes poetas Era el Café Sorrento Ahí León Felipe Con su vieja Efigie De Gran Quijote Presidía una mesa Me encontré A Guevara Dos o tres veces En la tercera fila Onde nos colocábamos Los estudiantes Y vi con la atención Que escuchaba A León Felipe De vez en cuando Participaba Se veía que Ernesto Guevara Le gustaba la poesía Sabía de poesía Hablaba de Vallejo De Nicolás Guillén De Huidobro De Neruda Es decir Participaba León Felipe Después hacía La postertulia Que podía durar Hasta la una o dos De la mañana Y desde ahí De la calle de Valderas Enfrente del Cine Arcadia Y en un costado Del Metropolitán Se iban caminando A la casa De León Felipe Que vivía En un modestísimo Departamento En las calles De Miguel Churros Me comentó Alguna vez El doctor Teodoro César Amán Que asistía A las tertulias También En la casa De León Felipe Era una generación Que hacía de la poesía Su comunión cotidiana Que vio a Guevara En muchas ocasiones Y que vio el afecto Y el cariño Con que León Felipe Y su secretario particular Pablo Fernández Márquez Trataban a Guevara Lo fui a ver al hospital Y entonces lo recuerdo Que estaba Gilda Acostada en la cama La cunita de la niña Al lado Y Ernesto así Con el brazo así Al lado de Gilda Estaba muy feliz Con su niña Esa vez Ya lo vi En otra forma Se veía muy humano Ah, la bebé La quería mucho Y dijo Ve, ve Parece hijo De Mao Zedong Dijo Porque parecía Una niña Andina Querida vieja Pasaré entonces A hablar de la chamaca Estoy muy contento Con ella Mi alma comunista Se expande Pletórica Ha salido Igualita A Mao Zedong A una hora Ya se nota La incipiente pelada Del medio de la bocha Los ojos bondadosos Del jefe Y su protuberante papada Por ahora Pesa menos que el líder Pues apenas pesa Los cinco kilos Pero con el tiempo Lo igualará Soy editor Y impresor Por descendencia Lo cual También Sirvió Sirvió Para que Fidel Castro O Alejandro Me dijera Que podía yo Servirle En esa situación Él tuvo Muchas cosas En que Que quiso Que yo hiciera Fue Su primer Publicaciones De él Fidel Llegaba Iba nervioso Para allá Para acá Venía Vanegas Apúrate Y entonces Agarraba una hoja Como esta prensa Camina aquí Empezaba a leer Y yo le veía Está bien Fidel Me decía Párale Párale Le digo ¿Qué tiene? Un punto Querida Tita Ya nació el heredero Que resultó ser Heredera Y lleva el nombre De Hilda Beatriz Tiene 15 días Y es la causa De una doble alegría Para mí Primero La de la llegada Que puso un freno Una situación conyugal Desastrosa Y segundo El que ahora tengo La total certidumbre De que me podré ir A pesar de todo Que mi incapacidad Para vivir Junto a su madre Superior al cariño Con que la miro Ahora sé Que seguiré Mi vida Bohemia Hasta quien sabe Cuando Para ir aterrizar Con mis huesos Pecadores A la Argentina Donde tengo Que cumplir El deber De abandonar La capa De caballero Andante Y tomar Algún artefacto De combate Yo en la armería Tenía armas deportivas Pero Conforme me fui Integrando Pues fue necesario Comprar armas De uso militar Entonces Había que comprarlas En Estados Unidos El primer viaje Me recuerdo Perfectamente bien Que le pidió A Chuchú Que me acompañara Para ver Qué tipo de actividades Desempeñaba yo En Estados Unidos El general Bayo Que era el instructor Militar De los inspeccionarios Hizo contacto Con don Erasmo Rivera Dueño del rancho En qué forma La verdad No sé En qué forma Pero A través del General Bayo Fue como Como se Rentó Se alquiló El rancho Yo creo Que es muy importante El rancho Santa Rosa Para nosotros San Miguel Para el pueblo De Ayotzingo Ya me pidió De favor Álvaro Rivera Que le llevara Algunos víveres A los parajes De donde ellos Estuvieron acá En el monte ¿Verdad? Él era el jefe Del campamento Era el médico De los inspeccionarios Él era el asesor Político De los inspeccionarios Que estaban aquí En entrenamiento Los grupos Los grupos Ingresaban y salían Después del entrenamiento El primer paraje Donde estuvieron ellos Fue el plan de la papa Y un cerro Que se llama El ayakeme Bayo en sus notas Lo registra Como uno de los más Mejores alumnos Que ha tenido Las guardias La disciplina El disparar Y entonces ya Ya no hay vuelta atrás Ya el che Está enrolado Política Ideológica Y afectivamente Con el proyecto De ese Con los muchachos El 26 de julio A la invasión Al poco tiempo De eso Los descubrió La policía De México Y los internaron En una cárcel Fue un incidente Una casualidad Que la Dirección Federal de Seguridad Bajo el mando De Fernando Gutiérrez Barrios Lo haya detenido Es cierto El vigía del rancho Era Ernesto Guevara Que Y puedo decirle Que además Que estaba leyendo Porque después Me enteré Que él era Un apasionado De Dostoyevsky Y estaba Llegan Y se pacta La entrega Del grupo No hubo Ninguna violencia Se tomaron Las armas Las armas Eran de las que Provenían De la armería Que estaba En Revillagigedo De Cuarte Primero cae preso El comandante Fidel Castro Entonces Chuchú y yo Llegamos de un viaje Y resulta Que estaban Todos presos O todos Escondidos Entonces Chuchú Este Se desespera Porque Se encuentra Solo Detienen preso A Chuchú Con mi automóvil Entonces Al día siguiente Me meten preso A mí Por supuesto Que estoy implicado En eso Me meten preso A la policía Me llevan A una cárcel Clandestina Muy Tremenda El pocito Y le decían El pocito Porque tenía Dos pozos Un pozo Para Ahogar a la gente Y atormentarla Y el otro pozo Para enterrarlos A los que se murieran Después del Después del Martirio Y la cadea Nos habló A Marco Antonio Villamar Otro guatemalteco Que era muy amigo De Ernesto Y más joven Que yo Mucho más joven Que yo Que le fuéramos A hablar A Ernesto Entonces Quisimos hablarle Pero era imposible Porque En el patio De la cárcel Les estaba Hablando Fidel Y estaban Ellos Haga de caso Que era Jesucristo Ahí los apóstoles Cuando caen presos No sé si fue Mayo o junio Y Hilda llamó Que Ernesto estaba Y había salido En el periódico Y yo dije No, yo la voy a ir a ver Y fui donde Hilda A la calle de Nápoles Donde vivía Y él estaba listando Una cestita Con todas las cositas Que le iba a llevar Y entonces Fuimos a la cárcel De Miguel Schultz Ahí estuvo Cerca de una hora Y entonces Él vino a saludarme Y después Ya se despidió Y le puso Un papelito Para la niña Para Hilda Beatriz El tesoro Más querido Vieja Con respecto a la huelga De hambre Estás totalmente equivocada Dos veces la comenzamos A la primera Soltaron a 21 De los 24 detenidos A la segunda Anunciaron que Soltarían a Fidel Castro El jefe del movimiento Eso sería mañana De producirse Como anunciaron Quedaríamos en la cárcel Solo dos personas Ignacio Mendoza Iglesias Es el que Arregla la parte legal Para que ellos No sean deportados Para que ellos Salgan Libres Bajo Bajo palabra Bajo caución Confianza Entraron abogados A defenderlo Jurídicamente Sin embargo El caso de Fidel No era jurídico Era político Tenía que Tener un sentido político Por eso Su tiempo en la cárcel Fue mínimo Y el aval De Lázaro Cárdenas Fue de una gran importancia Lázaro Cárdenas No hubiera dado un aval A otro tipo de movimientos Y él pidió Por los cubanos Él pidió Que se les tratara Como estudiantes humanistas Que luchaban Por reconquistar La libertad De su patria Querida Tita Hace un tiempo Unos muchachos cubanos Revolucionarios Me invitaron A que ayudara Con mis conocimientos médicos Y yo acepté Porque usted sabe Que es el tipo de laburo Que me piache Fui a un rancho En las montañas A dirigir El entrenamiento físico Vacunar 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 las huestes Etcétera Pero me puse Tan salado Que la policía Reó con todos Y como yo estaba Chueco en mis papeles Me comí dos meses De cárcel Amén de que robaron La máquina De escribir Entre otras naderías Lo que provoca Esta manuscrita Misiva Después cometió Gobernación El grave error De creer en mi palabra De caballero Y me pusieron En libertad Para que abandonara El país En diez días De esto Hace tres meses Y todavía Estoy por aquí Aunque escondido Al día siguiente Cuando yo Llego del trabajo Por la tarde Me dice Mi esposa Fíjate que Ernesto No bajó A desayunar Ni a almorzar Anda a ver Qué pasa Sube a su departamento Y ya no estaba Así es que Quien había llegado Era indudablemente Fidel Cuando yo compré El barco Estaba roto Yo lo estaba arreglando Cuando él vio El barco El yategrama Me pidió Me dijo Arregle ese barco Que en ese barco Nos damos a Cuba Entonces Yo efectivamente Arreglé el barco De todo a todo Inclusive La quilla Hubo que cambiarle Y todo se lo informaba Yo a él Cuando el barco Lo boté al agua Lo usé Empecé a usarlo Empecé a probar El barco Era muy marinero Él sabía Que el barco Aunque era chico Era muy marinero Era un buen Buen navegante Me imagino Que el doctor Guevara Estaría En la cabaña En la cabaña Con el comandante Fidel Castro Y Juan Manuel Con Raúl Almeida En fin Eran bastantes Es una cabaña chica Pero fácil Yo creo que eran Más de diez personas Que fueron testigos De que a mí Se me ordenó No ir en el yategrama Me dijo textualmente Que le iba yo a ser Más útil Fuera de Cuba Que otro soldado En la sierra El Che viene De la vivencia Desde abajo Viene De las carreteras Las calles Los ríos Los lagos Las casas miserables Los mineros Del salitre Las conversaciones Con los trabajadores De la United Fruits Los autobuses De tercera Recorriendo Las montañas andinas Con campesinos Que hablan lengua Los viajes Lo que tiene Es América Latina Desde abajo Entonces esta percepción Va a ser mucho más fuerte Y mucho más sólida Que las formaciones tradicionales De los jóvenes revolucionarios De la misma década Querida vieja Te escribo desde un punto Cualquiera de México Donde estoy esperando Que se solucionen las cosas El aire de libertad Es en realidad El aire del clandestinaje Pero no importa Da un matiz de película De misterio Muy interesante Mi salud es muy buena Y mi optimismo mejor Él va poco a poco A través de Su concepto de la medicina Su concepto de hombre Lo que va viendo Es Bueno Esto Si no es así No hay Si no se cambia Radicalmente la cosa No hay solución Ni para la salud Ni para la sociedad Ni para la educación O sea Me parece que Guatemala Es bien importante Creo que México Es fundamental Porque bueno Ahí ya se encuentra Con otra Con otra Gente Otras Vías De 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 solucionar las cosas Que a él me parece Que lo Lo define Querida mamá Ahora viene lo bravo Vieja Lo que nunca he rehuido Y siempre me ha gustado El cielo no se ha puesto negro Las constelaciones No se han dislocado Ni ha habido inundaciones A huracanes Demasiado insolentes Los signos son buenos Auguran victoria Pero si se equivocaran Que al fin Hasta los dioses Se equivocan Creo que podré decir Como un poeta Que no conoces Solo llevaré Bajo tierra La pesadumbre De un canto Inconcluso Se equivocan Pero si se equivocan Se equivocan De un canto Se equivocan De un anto De un canto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!